qué tal caballero hace un año que no nos vemos un año después un año después la vida nos ha cambiado a todos bueno esperemos que cuando acabe todo esto nos haya cambiado para bien pese a lo que hemos vivido pero la música nos sigue uniendo pues sí por suerte bueno la música no se puede parar esto es como intentar vaciar el mar es imposible y otero y yo tampoco para o sea que eso yo soy como la música aquí en la pared bueno vamos a esto es común se lo comentaba a maría es como un déjà vu cada año no sea como que nos volvemos a encontrar cada año y empezó todo esto con una foto en blanco y negro y ahora pues ha salido manuscrito en invierno con carlos agnes con el gran carlos agnes que tal cuéntanos háblanos del tema porque ayer lo estuve escuchando antes de dormir es un tema chill es un tema para ir a dormir si no lo había pensado pero es un tema para acostarse para dormir para tranquilizar para bajar un poco el día y la verdad que está muy guapo muy chulo y luego ahora también hablamos de este pedazo de cd disco en este formato que ya está en breve no en breve estará el día 5 ya está a la venta mola porque según lo ves cambia y es distinto y la verdad es que estoy contentísimo por cómo ha quedado pero sobre todo por lo que hay dentro que es lo más importante por las canciones que hay aquí dentro que pues empezaron con foto y han ido repasando un poco toda mi carrera hasta hoy y la verdad es que estoy muy feliz porque hacer hoy en día sacar un disco es una es una odisea casi no con la situación que vivimos y cómo están las cosas pues es todo un acto de rebeldía de valentía y vivir la música de pues con total intensidad porque si no no saques un disco hoy no tienes que vivirlo al cien por ciento es una odisea y una gozada también cuando lo ves así y sobre todo porque este disco ahora volvemos con carlos sánchez han colaborado muchísimas personas muchísimas si le das la vuelta al disco todo todo todas las líneas son un artista o a veces dos que es lo que mola que a veces no sólo he quedado con un amigo para cantar sino que juntaba dos en la misma en la misma canción y bueno pues la suerte es que todos han querido todos han dicho que sí todos han participado todos están encantados con este proyecto que es lo más bonito y y con todos me siento muy identificado muchas cosas por cierto hoy sale justo el videoclip con cepeda hoy sale un videoclip con cepeda de tal como eres la presentamos como single del disco y de como single de lanzamiento y muy contento pues la verdad es que con cepeda lo que él quiera donde él quiera yo creo que él lo mismo conmigo no por eso cuando grabamos un vídeo viene hacemos no sé qué se viene nos lo pasamos muy bien juntos es un instagram live y te hace caso un instagram live y se viene lo que él quiera este disco ha colaborado muchísima gente y vamos a hacer un repaso si no me equivoco está taburete marta soto está beli basarte carlos agnes nil moliner arnau griso griso nil dani fernández adelén está bueno carlos agnes iván defecto pasillo todos mis amigos como como seleccionaste a tus colegas porque si alguno se tendrá que haber quedado fuera no o dijiste vamos yo creo que cada uno tenía una conexión directamente con alguna alguna de las canciones y me basa un poco en eso para elegir cuáles no por ejemplo taburete era muy fan del canto y cuando pensamos en qué canción íbamos a hacer estaba claro que tenía que ser una de las míticas también por cómo son ellos como grupo y lo que me recuerdan a nosotros cuando empezábamos con beli basarte ya había cantado varias veces buscando el sol en algunos conciertos con iván le pegaba azul y blanco pues un tema tan divertido y tan cachondo que le pegaba muchísimo con carlos andes había ya coincidido un montón éramos muy amigos y busqué una canción más delicada más dulce más que tuviera que ver con su universo pero bueno por ejemplo aire la había compuesto con funambulista y tenía que ser él el que la cantase conmigo así un poco todas no han ido todas cada una un a un a un por qué no determinado no ha habido mucha casualidad con ana lo que hicimos fue juntarnos en mi estudio y ella me dijo yo lo que quiero es cantar canciones de las que has hecho durante toda mi vida tu vida y nos pasamos toda una tarde entera cantando canciones antiguas tal y cuando dimos con peter pan fue como es que yo quiero cantar este tema tal me hace tanta ilusión lo he vivido tan de verdad que bueno pues era muy lógico una generación vuestras canciones con el canto y luego ya con el pescado contigo porque sigo siendo fan de una vez más o sea bueno y ayer también lo estoy escuchando por ejemplo marta soto cuando le propuse castigo arena en en le llamé por teléfono y me dijo venga la escucho y te digo y me llamo los dos minutos joder tío que no había caído que el título que está claro que me la sé entera joder si me encanta esta canción si es preciosa y y bueno pues eso cada uno tiene un porqué volvamos a manuscrito oye carlos agnes como que es como que relaja todo no tú le acompañas muy bien pero bueno también cuando te pones a baladear ahí tiene su tiene un feeling importante pero carlos también ayuda es como más chill sí como que como que su voz como que te acompaña y en como que te relaja no yo creo que es lo guay que tiene él que tiene un punto ahí de desde la calma de expresar desde la calma que me parece que es lo que aporta el mundo de la música no él tiene tiene algo tiene ese algo en la calma en la forma de contarlo todo desde esa manera tan relajada que que no se suele ver no la música a veces es demasiado pasada de revoluciones no y él como que la consigue llevar el motor en su sitio no de su coche musical y y me encanta como pues como ha aportado también en la letra de la canción porque le dije oye tío mete una parte tuya que me apetece que sea un poco tuya también fue el último verdad o sea es el último single que cierra si no me equivoco queda por salir dos canciones que van a salir con él con el disco directamente pero él ha sido el último de los que hemos sacado tío david el tema de los conciertos que ha pasado o sea tenemos que por motivos de pandemia por motivos de seguridad sobre todo por lo que estamos viviendo a nivel mundial hay que ir cancelarlos se ha cancelado algún concierto tuyo se han cancelado muchísimos de hecho teníamos una gira espectacular y bueno hemos ido buscando el por qué el cuándo el dónde tal hasta que hemos conseguido cancelar varios cambiar de sitio otros en abril empezamos a tocar otra vez vamos a ver qué tal está la cosa si llegan las vacunas y empieza la gente estar ya más disponible para ir a conciertos les apetece más y empezamos a girar pero hasta abrirnos lo sabremos no hay próximo concierto si hay varios conciertos tenemos varios en valencia en madrid pero pero claro estamos como todos viendo viendo un poco cómo evoluciona todo y vamos a depender mucho de la situación y por supuesto vamos a hacer las cosas bien y si vamos a ser responsables y si se puede fenomenal y si en algún momento hay que cancelar y devolverle la gente el dinero de la entrada pues si hace no pasa nada estamos acostumbrados esta es mi primera entrevista con mascarilla macho es raro pero hay que acostumbrarse hay que acostumbrarse en qué momento te dejé para ti como ha afectado también lo de la pandemia para los músicos para los artistas ya no solamente para nosotros los medios también para vosotros porque claro creo que yo creo que fue casi mi penúltima entrevista contigo y luego vino si no recuerdo mal andy lucas y ya paré o ya paramos y ya no volvemos qué pasó entonces en todo este año david es una locura una locura absoluta también un momento que por ver lo bueno después de 20 años sin parar de viajar tomarme un año de estar en casa ver a mis hijos crecer todos los días ha sido también positivo en el poder disfrutar del pasito a pasito de casa que ya te digo es que lleva muchos años que lo vivía pero pero venía me iba venía me iba y ahora pues la verdad es que lo he disfrutado mucho de esa manera y y eso es lo que lo bueno que sacado no poder estar en todos los cumpleaños durante un año y poder estar junto a las ocasiones importantes de todos ellos durante un año y esperemos ahora que haya hecho este descanso volver otra vez a viajar tiempo para pensar o sea hotel y yo supongo le habrás dado mucha vuelta para sacarlo porque realmente lo que dices tú es un exitazo sacar un disco a día de hoy no pero todo para tiempo para pensar qué va a pasar después del hotel y yo no la verdad es que todavía no ha pensado estoy componiendo una barbaridad pero para canciones para otra para otra gente y cuando llegue el momento me pondré a escribir de momento no lo sé es que no tengo ni idea me mola mogollón que sea así porque es como que el plan es no hay plan vamos a ver lo que surja no a ver qué es lo que pasa seguro pasando el tiempo que venga quien venga que venga pase lo que pase y ya vemos de repente hago otro disco corriendo justo después que se llame todo de fiesta nos subimos al autobús y ya ya sabe está súper chulo bueno es un guiño a nuestra generación que hemos vivido con este tipo de holograma se llama lente reticular que yo no me acordaba y cómo cambia de una a otra y la verdad es que es un guiño pues a nuestra a toda nuestra vida de este tipo de imágenes que hemos tenido cuando éramos chiquitos y hemos hecho la portada así porque queríamos una foto pero nos gustaba mucho también el diseño de la portada y cómo podemos meter las dos cosas tal lo partimos tal y dijimos venga hacemos dos en uno y luego está muy bonito por dentro un cd dobles porque trae trae una parte de extras que es este y luego en vez de hacer un libreto hemos metido una postal cita con cada una de las canciones con sus créditos quién ha participado en esa canción quién canta por qué dónde se grabó quién toca un poco todo está y además que son las portadas de los singles digitales es una de las partes más bonitas del disco porque luego cada uno puede elegir la que le gusta más y colocársela en un cuadrito en su en su cama yo que sé vienen ahí como si fueran postalitas estos son los créditos de las caras b también y qué bonito es enseñar esto después de tanto tiempo de trabajo pues yo que sé eso la verdad es que son las portadas pues con velly con willy con furambulista con georgina con tal y luego me imagino pues oye que este concierto me acompaña cepeda y la gente se viene pues se trae la postalita de cepeda y se la firma esas cosas y vinilo también hemos hecho un vinilo súper bonito también nada hemos hecho hemos tirado la casa por la ventana todo todo completo solo a veces nos falta pues nada el concierto programa para tal día el concierto de presentación es lo que todavía nos queda ahí por poner la guinda y ojalá salga todo bien la verdad no sé si ponete un compromiso con qué educación te quedas tío del disco es duro porque están todos tus colegas y bueno y parte de tu vida también es imposible quedarme con una no te puedo decir una porque cada una significa algo distinto es una parte de ti es como si me dices oye con qué te quedas tu cuerpo con tu mano es que el cuerpo si no tiene pies no entonces si no tengo cabeza no puedo pensar entonces no me quedo con el disco entero de mi carrera si me tengo que quedar con un disco me quedo con este sin duda y la colaboración con la que más te ha hecho reír pasar un ratazo increíble pero dice guau qué qué rollo o sea esto ha sido me reí mucho con el molinero y arnaudo griso porque están más locos que una cabra y yo creo que fue de los días que más nos hemos reído además ellos también pues tienen su mismo rollo no y la verdad es que fue una conexión muy acertada entre ellos porque se llevan fenomenal tienen el mismo humor son igual de cachondos y claro y ahí estábamos cuatro y entre cuatro ya todo porque normalmente eran en ambos dos pero en este entre cuatro hubo un poco de fiesta y nos lo pasamos de puta madre y nos acabamos riendo muchísimo y además con esa canción que es una vez más que es para bueno para mí me encanta es que es para eso es una canción que es para divertirte para pasártelo bien para disfrutar y para salirte un poco del molde y bueno la verdad es que lo hicimos yo creo se ríe por ahí porque lo tengo en la playlist ah sí siempre la tengo en la playlist bien y siempre recuerdo que los los conciertos de la vida te lo acaban con esa canción y esa sí es que es la canción para terminar es que no se va a acabar más feliz y que te iba a preguntar tío ha sido el cantante español más radiado más radiado y eso es guapísimo ¿no? porque bueno todos serán extranjeros y españoles tú bueno ahí estoy en un mundo de outsiders además con un proyecto independiente creo que en la lista de radios de las canciones más radiadas del año que soy el único independiente me parece pues bueno pues nada unas felicidades a mi equipo que lo ha hecho increíble la verdad no puedo decir otra cosa ha sido un placer hablar contigo después de un año todo empezó eso con una foto en blanco y negro un manuscrito en invierno así un viaje extraño esperemos que la próxima vez que nos veamos haya ido ya a la desescalada total y estemos ya abrazándonos y riéndonos así sin ningún tipo de mascarilla claro hay una pregunta que siempre me va a rondar en la cabeza y supongo para mucha gente se están riendo porque siempre alguna pregunta que no debo hacerla pero yo la hago es el periodismo es esto tío alguna vez pasará algún día que haya vuelta del canto del loco algún día por ahí esa pregunta no me habían hecho no 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 lo dejo en stand by si no no nadie lo sabe no lo sabemos siempre es mi última pregunta la más pecadora bueno, está bien hay que pecar pues nada gente que eso que David me alegro mucho hablar contigo después de un año y saber que estás bien y que estás creciendo y sobre todo por regalarnos este pedazo de disco que la gente lo compre que lo disfrute y que nada y que se lo pase y que lo regale y que se enamore y que llore y que rían y que todo lo que ellos quieran claro que sí muchas gracias y nos vemos pronto ojalá que sí sin mascarilla por favor chau 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 chau